Bueno, sucedió ayer en la tarde un deslizamiento del terreno producto de la inclemencia del tiempo. En este momento la dirección de vialidad con su maquinaria está habilitando un paso de emergencia para la gente que está aislada. Este es un paso provisorio, vamos a hacerlo de la forma más segura para todas las personas y va a estar controlado. Porque es un deslizamiento más o menos importante, con riesgo todavía que puede seguir deslizándose parte del talud. Así que en general le pedimos a la gente que tenga paciencia, que aquí por sobre todo está la seguridad de las personas y se va a evitar la forma que el terreno lo permita. Y se va a evaluar cuánto va a demorar después habilitar de forma definitiva y se va a estar informando. En este momento solamente estamos intentando hacer un paso para las personas que están aisladas y conectar Chaitén con el surf. ¿Aún así estas faenas que se están generando a este minuto se van a mantener durante el día aproximadamente para lograr orientar esta pista? Efectivamente, en este momento estimamos que en la medida que se vaya viendo la seguridad del trabajo que está haciendo Vialidad, daremos tránsito y va a estar monitoreado y controlado para el paso de las personas. Considerando que esta ruta es la principal arteria que conecta las comunas de la provincia de Palena, se mantendrán los trabajos durante toda la jornada para poder habilitar solo una pista. Respecto a los pasajeros que se trasladaron desde las diferentes comunas hacia Chaitén, escuchemos las declaraciones respecto a eso. Bueno, me llamó hace un rato el señor Añasco de la Gobernación y me dijo que iba a tratar de coordinar con buses Cárdenas para que viniera hasta el otro lado del corte. Pero como estamos viendo aquí en este momento, está casi despejado, pero se ve harto barro. Veo difícil la pasada de los buses. Pero vamos a esperar, hasta aquí nos ha llegado buses Cárdenas y vamos a ver eso, va a ser un transbordo. Ya que el impinero de Aerocor ya está informado, así que dijo que iban a tratar de atrasar un poquito los vuelos. Dada la urgencia de habilitar la ruta 7 para conectar las comunas de la provincia de Palena, los trabajos se mantendrán durante toda la jornada del día de hoy con la idea de poder habilitar lo antes posible el tramo completo. Gracias. 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 Gracias.